Muy buenas a todos a un nuevo Corrigiendo Dibujos de Suscriptores Voy a empezar con este dibujo que es de Adrián Ocampos Y simplemente con verlo puedo ver varias cosillas Pero voy a mencionar tres La primera, las arrugas de la sudadera Yo sé que no son tan fáciles, no te preocupes Mi queridísimo Adrián que tienes suerte ya que Acabo de subir dos tutoriales buenísimos Sobre arrugas en camisas de hombre Y en prendas que van en el torso femenino Eso te puede ayudar bastante Número dos, la pose Es una pose tipo como de modelo Pero ahora mismo te voy a mencionar exactamente como lo puedes mejorar Y número tres La proporción del cuerpo Y es con esa con la que voy a empezar Si nuestra cabeza empieza por aquí Y los pies terminan por acá Eso quiere decir que por la mitad Donde tendremos la ingle del personaje Ese nivel Pero tú lo hiciste más o menos como por acá Eso quiere decir que tu personaje Está paticorta ¿Qué es lo que podemos hacer? Muy fácil, hay dos opciones Hacerle la parte superior algo más pequeña O la otra que realmente es lo mismo Es hacer más grande la parte inferior Algo así Y con esto podemos ver que se ve bastante más proporcionada Recuerda que si vas a ser un personaje completo Marques exactamente dónde va a ir la cabeza Y dónde van a ir los pies Ya que de esa forma pues marcando la mitad más o menos Pues ya tendríamos el nivel en donde iría la mitad completa del cuerpo Algo así Ok, hacemos una pequeña comparación Este es el mío y este es el tuyo Creo que aquí muchos ya se habrán dado cuenta De lo cortas que hiciste las piernas Número 2 La pose La pose que es como de tipo modelo Te voy a dar un truco Para que esta pose te quede un poquito más natural ¿Qué va a hacer la pose? Con las manos en la cintura Con una pierna extendida Bien, aquí tengo la cabeza de mi personaje Para hacer la pose de tipo modelo Hay dos puntos a tener en cuenta Ok Número 1 La posición de los hombros y de la cadera Y me refiero al eje Ahorita te lo explico Y número 2 La posición de esta pierna Ok Empecemos con los ejes Si por ejemplo queremos que esta pierna de aquí Es la que esté extendida Eso quiere decir Que el eje de la cadera va a estar De arriba hacia abajo Aquí lo hiciste bien la verdad Aquí no quedó del todo mal Con lo cual tendremos la cadera más o menos por aquí Y si ya tenemos el eje de la cadera de esa forma Eso quiere decir que el eje de los hombros va a estar De abajo hacia arriba De esta manera le das un movimiento al cuerpo Que es un poquito más natural Voy a hacer el boceto por encima ya con este movimiento Me quedo con algo como esto ¿Qué es lo que pasó aquí? Tu personaje no sé si lo noten Pero parece que está echando toda la parte del torso Hacia adelante Como si en vez de estar posando Estuviera a punto de incluso agachar el torso hacia adelante Vamos a jugar un poquito con los ángulos Y movimiento del torso en comparación a las piernas ¿Ok? El torso por ejemplo en este aspecto Aunque la cara la tengamos de frente El torso puede irse un poquito hacia la izquierda De esa manera la pose se verá más bonita A la hora de poner el brazo sobre la cadera Y se nota de manera más natural que está posando Es por eso que una pose como esta Al girar poquitito El torso del personaje va a quedar más natural Bien Seguimos con las piernas Punto importante a tener en cuenta Es la línea de balance Que en realidad tu personaje no es que se esté cayendo Hacia la izquierda Ni nada por el estilo Pero al igual como con ese movimiento Que le hicimos al torso Si le hacemos una curva algo más exagerada Hacia adentro Y hacemos que el pie Este un poquito más pegado A esta línea de balance En mi opinión puede quedar un poquito mejor ¿Por qué? Porque si te das cuenta El torso lo estamos tirando para allá Eso quiere decir que el peso del torso Ok Lo vamos a colocar directamente Sobre este pie de aquí Es por eso que funciona Poner el pie un poquito más hacia adentro Quedándonos con algo como esto Lo exageré todavía más Y le puse el pie directamente debajo De la línea de balance En línea recta Cabeza Pie De esa manera Absolutamente todo el peso del cuerpo Lo está sosteniendo ese pie Ahora mismo si me dices Gurín Lo que pasa es que Ahora sí parece que se va para allá Tranquilos Porque vamos a tener un contrapeso Que es la otra pierna De esta manera Ahora mismo esta pierna Nos está ayudando A que el peso se balancee Y de esa forma Toda la pose se ve más natural Podemos colocar el otro brazo También sobre la cadera Y tenemos una pose Bastante natural Vamos a limpiarla Para que veamos que tal se ve Nos quedaríamos con algo Como esto Vamos a ver un poquito Como es que se ve Ya comparándolo con el dibujo original Se dan cuenta Del movimiento natural Que tiene La línea de balance El torso La parte de la cadera El contrapeso Que tiene con la pierna Donde el pie Solo está tocando Con la punta Parece más pose Está posando Es una modelo Vaya Sé que muchos de ustedes Pensarán Es que necesito tener Muchas cosas en mente A la hora de poner A mis personajes posando No Porque en realidad Cuando ya lo aprendes Por primera vez O lo haces Una primera vez Son detalles Que se te van quedando Estás creando Tu biblioteca De poses Dentro de tu cabeza Es por eso Que es importante Practicar poses Que veas en mangas Que te gusten Y de ahí Las vayas sacando Siempre sacando La construcción Y bueno Le puse algo de ropa Porque ya saben Que YouTube Se pone un poquito Sensible Les recuerdo amigos Que esta dinámica Es para miembros En donde yo les comparto Una dirección de correo En la pestaña de comunidad Al que me pueden mandar Sus dibujos Para que aparezcan En el siguiente video Ok Aquí tenemos Nuestro segundo dibujo Que es de John Ramírez Primero trabajemos Un poquito Con la posición De los ojos En la cara Haciendo estas líneas Guía Te puedes dar cuenta De una cosa Muy importante Mientras que el ojo Derecho Lo tenemos Más o menos Un poquito Por debajo De la línea guía Y la pestaña inferior Un poquito Por encima De la línea guía Más o menos De esta manera Vemos que el otro ojo Aparte de que Sobresale De la línea guía Baja hasta Esta parte de acá Ya no es la misma Forma que la de este ojo Si respetamos un poquito La posición del ojo Derecho Y ponemos la pestaña superior Un poquito Por debajo De la línea guía Al igual que La pestaña de abajo Un poquito Por encima De la línea guía Tendríamos una forma Más correcta De tu ojo Quedándonos Algo como esto Este es el tuyo Y esta es la corrección ¿Te das cuenta Como el ojo Que se encuentra Más alejado Parece un ojo Distinto Al que hiciste De este lado? Eso por un lado Por otro lado El tema De la ropa No es muy difícil Darle ropa A los personajes Si piensas un poquito En los detalles Justo esta misma semana Subí dos videos Sobre arrugas Que estoy seguro Que te pueden ayudar A mejorar este dibujo Espectacularmente Pero no solo eso El tema De los detalles Imagínate que esta es una Sudadera De estas que no tienen gorrito Es una especie Como de suéter Por este lado Si le hiciste Esta forma Vamos a redondearla Un poco Porque la hiciste Demasiado cuadrada Y además Le vamos a dar Algunos detallitos Ya saben que algunas sudaderas Pues tienen estas Mangas Como con relieve No hace falta Que hagas todas Simplemente un poco Y de esa manera Se ve más bonito El detalle Lo mismo con El cuello Miren nada más El cambio ya Se empieza a ver Bastante mejor Lo mismo si Le hacemos una costura baja Y otra por acá Miren nada más Ya el cambio Que está pegando Simplemente con Agregar estos detalles Como saber Donde se encuentran Todos estos detalles Míralo tu ropa Justo aquí Mira Aquí tenemos La línea esta del hombro Más La que va al cuello Nada más Lo mismo con esto Mira nada más Aquí tiene el relieve Incluso aquí tiene la costura Entonces también se la podemos hacer Un poquito de detalle Nada más Y de esta manera Levantó muchísimo El nivel del dibujo El nivel de detalle Te va a ayudar mucho en eso Ya si le agregas Las arrugas Que te enseño En los dos videos Anteriores de esta semana Este dibujo Va a quedar espectacular Otro punto La correa De lo que yo creo Que es una especie Como de cangurera Se comportaría De una forma distinta Si tenemos Este material Que viene siendo La correa Es un material muy delgado Que en realidad Se manipula bastante fácil Tanto que podemos ver Parte de lo que vendría Siendo su perfil Que es esto Que estoy marcando Con rojo Teniendo eso en mente Podemos asumir Que la correa Se comportaría De la siguiente manera Si aquí sale Y se esconde Y se esconde por detrás Del hombro Veríamos algo como esto En este ejemplo Podemos ver Un poquito Del lateral De la correa En este lado Y al moverse De tal manera Para que le cuelgue En el hombro derecho Pues obviamente Veríamos Este lado De la correa Ya si te animas Y le haces Unos detalles extras Te puede quedar Algo como esto Solo agregando Ciertos detalles Ayuda muchísimo A que la calidad Del dibujo Y diseño mejore Y bueno Estos serían Los cambios Que hicimos Este es el tuyo Y este es el que hicimos Ahora Solo con eso Sube bastante La calidad del diseño Y bien por último Tenemos este dibujo Que es de nuestro amigo Víctor Eduardo En el que me escribió El problema que tenía Los pongo en contexto Él tiene unos modelos En este caso Las Body Chan Tenemos esta pose de aquí Y tenemos Esta pose de acá Primero que nada Te voy a aconsejar Que cuando les hagas fotos A tus bodies Los hagas con un fondo Completamente en blanco No es lo mismo Intentar sacar Una pose Con un fondo Como este Que con un fondo Como este Una pared blanca Color crema Color azul No importa Pero que el fondo No te distraiga Y que el 100% De la atención Vaya al modelo Bien Dejando eso a un lado Vamos a hablar Del segundo punto Porque me decías Que le encontrabas raro Que no entendías Muy bien Que es lo que le estaba fallando Si las poses Las sacaste del body ¿No? Y bien Te voy a abrir los ojos Tantito Y a muchos de ustedes En los modelos Estos que tienes Tienes un mapeado Un mapeado Como por ejemplo El que tienes En la misma cabeza ¿Ya viste? Es una línea Que rodea Toda esa zona Lo mismo Con este brazo Simplemente Con las líneas Que estoy haciendo Podemos ver El modelo Como en 3D Por alguna razón Por alguna razón Nuestro cerebro Ya lo capta Como algo 3D Es necesario Respetar estas líneas Y tú Mi queridísimo Víctor No lo hiciste Te das cuenta La posición Ni siquiera es parecida ¿Qué es lo que veo? ¿Por qué no funciona? Primero que nada Porque no respetaste La posición De tu muñeco Aquí vemos claramente Que no hay forma De ver nada De su rostro Mientras que tú aquí La hiciste De perfil Entiendo Que a lo mejor Querías mostrar la cara Pero si estás siguiendo Los puntos del modelo Intenta respetarlos Eso para empezar Digamos que esto Se puede corregir fácil Simplemente es como Si tuviera la cara Un poquito más girada Hacia el lado izquierdo ¿No? Pero es que cuando decides Ya no seguir exactamente Lo que ves en el modelo Se pierden otras cosas Como lo es Este ángulo de aquí Este ángulo Hace que la cabeza Se vea Pues Volteando un poquito Hacia abajo Y tu personaje Está viendo al frente Y lo mismo podemos ver Con el brazo Aquí vemos esta línea Que baja de forma diagonal Y al tener esta curva acá Nos da la sensación De que está saliendo Hacia nosotros Hacia la cámara Digamos ¿No? Hacia el frente Y aquí tú Parece como si lo hubieras hecho Simplemente Hacia abajo En diagonal Brazo del modelo En diagonal Hacia adelante Aquí tú lo hiciste recto Con lo cual Ahí vas cambiando Cositas y cositas Que tú dices ¿Por qué si en el modelo Se ve dos tripas bien? Funciona Cuando el dibujo Cambia la cosa Son estos pequeños detalles El otro brazo del personaje Aquí vemos que sobresale Por debajo del pecho Pero tú lo hiciste Por debajo Del otro brazo Incluso aquí sacaste el codo Cuando en realidad Aquí no lo vemos ¿Si me explicó? Utilizar modelos body De estos de los muñecos Es todo un proceso Primero es recrear La pose que quieres hacer Que es bastante complicado Para que quede natural Yo veo que esta pose Que hiciste con el muñeco No está tan mal La verdad funciona ¿Qué es lo que pasa? Que no respetaste El muñeco directamente Utilizaste de referencia El muñeco Pero no lo respetaste Así que como digo Si vas a utilizar el body Haz la pose Sácala una muy buena foto Para que nada más te distraiga Y respeta la pose Hacia donde se giran Las extremidades Ya sea cara Brazos Y ya te digo yo Que de esa manera Vas a ir aprendiendo A hacer las poses Tomando de referencia A los muñecos Recuerda que si quieres Que tu dibujo aparezca En esta sección Deberás mandármelo Al mail que le proporciono A los miembros del canal